No sé cómo describir aquella confrontación Por mi paso un huracán que todo me conmovió Pero como es natural cambió de dirección El bien ganó sobre el mal y aquí estoy yo con mi son Como en la planta secada hay la reforestación En mi alma lastimada todo se fortaleció Así aconteció conmigo, lo negativo atacó Me defendieron amigos y acabé con mi terror Todo me fue positivo porque se apagó el dolor Y ahora que bien yo vivo y hasta tengo un nuevo amor Sabroso, todo es nuevo y diferente Aprendo y sigo viviendo, aquí estoy yo con mi son Feliz que me voy sintiendo y hasta tengo un nuevo amor Aquí estoy yo con la vida, aquí estoy yo con mi son Si me dan la bienvenida, un abrazo les doy yo Aprendo y sigo viviendo, aquí estoy yo con mi son Feliz que me voy sintiendo y hasta tengo un nuevo amor Tengo alma de guerrero, tengo alma de guerrero Tengo alma de guerrero, incansable ante la vida Las huellas de guerrero, aquí estoy yo con mi son Las huellas de la batalla, fortalecen mi existencia Aprendo y sigo viviendo, aquí estoy yo con mi son Feliz que me voy sintiendo y hasta tengo un nuevo amor Feliz que me voy sintiendo y hasta tengo un nuevo amor Feliz que me voy sintiendo y hasta tengo un nuevo amor Cuéntaselo a ti Feliz que me voy sintiendo y hasta tengo un nuevo amor Eh, yo sigo, yo sigo con mi monstruo Cantando con esa grosura Si me dan la bienvenida, aquí estoy yo con mi son Anda y lucha como yo Porque tu casa no está perdida Me levanta y voy para encima Y aquí estoy yo con mi son Pero como es natural Un cambio de dirección El bien ganó sobre el mal Y aquí estoy yo con mi son Aguárdame este momento Esperando la ocasión Escucha bien mi mensaje Y aquí estoy yo con mi son En mi alma lastimada Todo se fortaleció Tengo potente y sabroso Y aquí estoy yo con mi son 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 Y aquí estoy yo con mi son